Hola, ¿qué tal? Yo soy Adiel Asmín y quiero invitar a toda mi fanaticada a que apoyen la página de Tropical Bebo y sigan su Top 10 de todos los miércoles. Top 10, música tropical, todos los miércoles. Tropical Bebo. Lo escuchas en Tropical Bebo. Y que digo lo que pongo, si no sé ni lo que siento. Hoy mi corazón ya sabe, todos nos ponemos de acuerdo. Le pedí no sé, mi amor, mira ya le valió puerno. Hoy se albita más que nunca, pero yo siento que muero. Sufro porque no te tengo, alguien más llego primero. No sé qué hago aquí de tonto, bendigado, amorajero. Bendito es tu perra suerte, pero más perra la mía. Que me permite tenerte, pero solo compartida. Yo te haría feliz mil vidas, yo te asfirmé si tú quieres. Lástima que es prohibida y así nomás no se puede. Quisiera gritarle al mundo que nos vemos escondidas. Yo sé que también quisieras gritar que eres solo mía. Tú que el título me ponés cuando vas con tus amigas. Le dices que soy tu amante o le dices como a mí que soy el amor de tu vida. Yo te haría feliz mil vidas, yo te asfirmé si tú quieres. Lástima que es prohibida y así nomás no se puede. Quisiera gritarle al mundo que nos vemos escondidas. Yo sé que también quisieras gritar que eres solo mía. Tú que el título me ponés cuando vas con tus amigas. Le dices que soy tu amante o le dices como a mí que soy el amor de tu vida. Yo te haría feliz mil vidas, yo te asfirmé si tú quieres. Lástima que es prohibida y así nomás no se puede. Quisiera gritarle al mundo que nos vemos escondidas. Yo sé que también quisieras gritar que eres solo mía. Tú que el título me ponés cuando vas con tus amigas. Le dices que soy tu amante o le dices como a mí que soy el amor de tu vida. Pero ve. Let me hold you girl. I don't wanna know. Renato Pepe. Con Adela Smith. La nueva cara. Yo, yo, yo. Pa' que lo bailen. Amiguita. ¿Te gusta mi merece? Yo, 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 yo. Ve, 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 ve. Música Música ¡Gracias!